Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del Zar? ¿Es posible cantar con la boca cerrada? ¿Quién le pintó bigotes a la Yoconda? ¿Cómo se llaman los habitantes de Jerusalén? ¿Hay o no hay oxígeno en el aire? ¿Cuántos son los apóstoles de Cristo? ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Cristo en la cruz? ¿Quién es el autor de Madame Bovary? ¿Dónde escribió Cervantes el Quijote? ¿Cómo mató David al gigante Goliat? Etimología de la palabra filosofía. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuándo llegaron los españoles a Chile? Nadie dirá que nuestros maestros eran unos enciclopedias rodantes. Exactamente todo lo contrario. Unos modestos profesores primarios o secundarios, no recuerdo muy bien, eso sí, que de bastón y levita, como que estamos a comienzos de siglo, no tenían para qué molestarse en molestarnos de esa manera, salvo por razones inconfesables. ¿A qué tanta manía pedagógica? Tanta crueldad en el vacío más negro. Dentadura del tigre. Nombre científico de la golondrina. ¿De cuántas partes consta una misa solemne? ¿Cuál es la fórmula del anídrido sulfúrico? ¿Cómo se suman fracciones de distinto denominador? Estómago de los rumiantes. Árbol genealógico de Felipe II. Maestros cantores de Nuremberg. Evangelio según San Mateo. Nombre cinco poetas finlandeses. Etimología de la palabra etimología. Ley de la gravitación universal. ¿A qué familia pertenece la vaca? ¿Cómo se llaman las alas de los insectos? ¿A qué familia pertenece el ornitorrinco? Mínimo común múltiplo entre dos y tres. ¿Hay o no hay tinieblas en la luz? Origen del sistema solar. Aparato respiratorio de los anfibios. Órganos exclusivos de los peces. Sistema periódico de los elementos. Autor de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿En qué consiste el fenómeno llamado espejismo? ¿Cuánto demoraría un tren en llegar a la luna? ¿Cómo se dice pizarrón en francés? Subraye las palabras terminadas en consonante. La verdad de las cosas es que nosotros nos sentábamos en la diferencia. ¿Quién iba a molestarse con esas preguntas? En el mejor de los casos apenas nos hacían temblar. Únicamente un malo de la cabeza. La verdadera verdad de las cosas es que nosotros éramos gente de acción. A nuestros ojos el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol y patearla era nuestro delirio, nuestra razón de ser adolescentes. Hubo campeonatos que se prolongaron hasta la noche. Todavía me veo persiguiendo la pelota invisible en la oscuridad. Había que ser búho o murciélago para no chocar con los muros de adobe. Ese era nuestro mundo. Las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas como agua por espalda de pato, sin perturbar la calma del universo. Partes constitutivas de la flor. ¿A qué familia pertenece la comadreja? Método de preparación del ozono. Testamento político de Balmaceda. Sorpresa de cancha rayada. ¿Por dónde entró el ejército libertador? Insectos nocivos de la agricultura. ¿Cómo comienza el poema del Cid? Dibuje una garrucha diferencial y determine la condición de equilibrio. El amable lector comprenderá que se nos pedía más de lo justo, más de lo estrictamente necesario. ¿Determinar la altura de una nube? ¿Calcular el volumen de la pirámide? ¿Demostrar que raíz de dos es un número irracional? ¿Aprender de memoria las coplas de Jorge Manrique? Déjense de pamplinas con nosotros. Hoy tenemos que dirimir un campeonato, pero llegaban las pruebas escritas y a continuación las pruebas orales. En un as de fregar cayó caldera, con una regularidad digna de mejor causa. Teoría electromagnética de la luz. ¿En qué se distingue el trovador del juglar? ¿Es correcto decir se venden huevos? ¿Sabe lo que es un pozo artesiano? Clasifique los pájaros de Chile. Asesinato de Manuel Rodríguez. Independencia de la Guayana francesa. Simón Bolívar, héroe o antihéroe. Discurso de abdicación de O'Higgins. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Los profesores tenían razón. En verdad, en verdad, el cerebro se nos escapaba por las narices. Había que ver cómo nos castañeaban los dientes. ¿A qué se deben los colores del arco iris? Hemisferios de Magdeburgo. Nombre científico de la golondrina. Metamorfosis de la rana. ¿Qué entiende Kant por imperativo categórico? ¿Quién introdujo en Chile el colibrí? ¿Por qué no se cae la torre de Pisa? ¿Por qué no se vienen abajo los jardines flotantes de Babilonia? ¿Por qué no cae la luna a la tierra? Departamentos de la provincia de Ñuble. ¿Cómo se tristeca un ángulo recto? ¿Cuántos y cuáles son los poliedros regulares? Este no tiene la menor idea de nada. Hubiera preferido que me tragara la tierra a contestar esas preguntas descabelladas. Sobre todo después de los discutidos moralizantes a que nos sometían impajaritablemente día por medio. ¿Saben ustedes cuánto cuesta el Estado cada ciudadano chileno desde el momento que entra a la escuela primaria hasta el momento que sale de la universidad? Un millón de pesos de seis peniques. Un millón de pesos de seis peniques y seguían apuntándonos con el dedo. ¿Cómo se explica la paradoja hidrostática? ¿Cómo se reproducen los helechos? Enuméreme los volcanes de Chile. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Cuál es el acorazado más poderoso del mundo? ¿Cómo se reproducen los elefantes? Inventor de la máquina de coser. Inventor de los globos aerostáticos. Ustedes están más colgados que una ampolleta. Van a tener que irse para la casa y volver con sus apoderados a conversar con el rector del establecimiento. Y mientras tanto, la Primera Guerra Mundial. Y mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial. La adolescente hacia el fondo del patio. La juventud debajo de la mesa. La madurez no se conoció. La vejez con sus alas de insecto. Nicanor Parra, los profesores. Decir no a un tiempo productivo por unas intensas horas para retornar a la imagen utópica que construyó la Escuela de Arquitectura de Valparaíso. Y dar lugar a una nueva imagen de pensamiento colectivo que irradie tentativas de presente y de futuro. Gracias a todas. Leer, caminar, mirar, pensar, hablar, dudar. Arriesgándonos a crear comunidad. Vorágine de sensaciones que me han empujado a nuevos lugares desde donde repensar muchas cosas. Educar es llevar un barco de valores en lo profundo del alma. El buen educador ha de tener algo de marino, un poco de poeta y mucho de pirata. Para impactar por asalto al estudiante con la suavidad del gesto y el valor de la palabra. Para sacar lo más rico que yace en su alma. Lo colectivo es para vivir un riesgo. Avanzar hacia lo desconocido. ¿Qué es una escuela? ¿Cómo hacer? ¿Qué hay de radicalidad en todo esto? ¿Con qué fuerzas contamos? Bueno, bienvenidas al museo. Mi nombre es Pablo Martínez y trabajo aquí. Y mi tarea hoy es presentar o era presentar este seminario y también daros la bienvenida, que esto es un placer. Lo que he leído ahora es un envío que he recibido esta mañana de los participantes del taller, de estos tres días de taller que hemos tenido previos al seminario, que me han enviado algunas de sus impresiones, preguntas o incluso un poema muy largo sobre lo que para ellos ha sido, les ha evocado el estar tres días juntos trabajando en tres talleres simultáneos. Porque cuando empezaba a pensar la presentación de estas jornadas, o de esta jornada y media, me parecía que era un ejercicio en falso, porque ya llevábamos tres días trabajando juntos, buena parte de los que estamos hoy aquí, y de alguna manera tenía que compartir con todas vosotras o con todos vosotros en lo que había pasado en estos días, al tiempo que presentaros lo que iba a pasar en este día y medio que nos queda por delante. Entonces se me ocurrió, pensé que una bonita manera de compartir con vosotros era pedir a quienes habían participado que nos lanzasen algunas palabras, o algunas ideas o algunas preguntas, como esta de con qué fuerzas contamos. Bien, este seminario forma parte del programa de estudios independientes y es uno de los seminarios abiertos, es uno de los que se llama Payoverts, que son actividades en las que el programa de estudios se abre a la ciudad y comparte algunos de sus recursos y de sus discusiones en curso con el resto de la ciudadanía y con distintos agentes. Para este seminario de pedagogías nos interesaba pensar un nuevo formato, un formato que estuviese formado por dos partes, o conformado por dos partes, por esta de la conferencia para mucha gente y que en la que viene aquí alguien se sienta y habla, pero también nos interesaba pensar en generar pequeños espacios de debate y de trabajo colectivo en pequeños grupos en los que los estudiantes del Pay del programa se pudiesen mezclar con otras personas que también estuviesen interesadas por lo que a ellos les ha movido a participar del programa. En este caso era sobre las pedagogías y hemos contado dentro de los talleres con estudiantes del programa junto a profesores, maestros, trabajadores del museo y otros agentes interesados en la educación en sus muy diversas formas. Estos tres talleres pasaban a la vez y no tenían conexión más que en un momento previo, antes de cada uno de los talleres, en los que invitamos a cada una de las talleristas a que propusiese una dinámica o algo en lo que compartir o que pudiese de alguna manera contagiar de cierta energía a los otros talleres. Los tres talleres han sido llevados por Valeria Flores, Sofía Lascuaga y María Berríos. Cada una de ellas abordaba unas temáticas diferentes que van a atravesar también o que van a estar atravesando atravesando el programa de este día y medio. Con María Berríos trajimos de la memoria la Escuela de Valparaíso y sus prácticas de derivas y sus prácticas de educación experimental y de experimentación con la vida en Chile y hemos estado durante tres días trabajando con lo que ella ha denominado el camino no es el camino, experiencias poéticas y políticas de pedagogía radical. En el seminario nos preguntamos esto también, ¿qué es pedagogía radical o qué puede serlo? ¿Y qué es pedagogía y qué es radical? ¿Y qué son dos estas dos palabras juntas? ¿De a dónde nos pueden llevar? Por su parte, Valeria Flores o Val Flores o Val King hizo un taller o ha estado tres días haciendo un taller sobre eróticas escriturales, experiencias sensibles para la disidencia pedagógica, en el que de alguna manera se hicieron cuerpo las escrituras y las escrituras se hicieron cuerpo, ¿no? Hacerse cuerpo a través de la escritura y escribir a través del cuerpo, yo creo que es algo de lo que ha pasado, ¿no? Una experiencia tramada por las prácticas feministas, el pensamiento feminista y por también pensar en una educación y un pensamiento o una actividad intelectual orientada a la desheterosexualización, ¿no? O desheterosexualizada o desheterosexualizante. Y por otra parte, Sofía Olascoaga activó un taller también de tres días en el que pensar sobre la imaginación institucionalizada. ¿Otros aprendizajes son posibles, no? En ese sentido, la pregunta de qué escuelas llevamos dentro y qué escuelas reproducimos, ¿no? A partir o a través de toda la experiencia de Iván Illich, ¿no? Y también la propia experiencia de Sofía y de todos los participantes en el taller. De alguna manera, estos talleres nos han servido para generar espacios de pensamiento y que pudiesen ir calentando este auditorio para que se puedan dar discusiones y para que también los participantes del taller puedan de alguna manera contagiaros y en los descansos poder contaros lo que ha pasado estos días, ¿no? Intentando, en la medida de lo posible, quebrar las estructuras de quién habla y quién escucha, ¿no? Y de quiénes han pasado por una experiencia y quiénes se supone que no, ¿no? Y cuestionarlo desde la propia estructura del formato de la actividad. Al pensar en las pedagogías en el museo o las pedagogías del museo, hay dos cosas que nos interesaban mucho, ¿no? Hay como tres ejes que nos interesan mucho. El primero es la coincidencia del museo y la escuela como dos espacios que han sido pensados durante toda la modernidad como espacios posibles de la emancipación individual y de la emancipación social, ¿no? Como dos instituciones de un proyecto en cierta medida utópico, ¿no? En el que se podría, a través del saber o a través de la liberación del tiempo que supone la escuela, ¿no? Del que va a estudiar y no tiene otra cosa que hacer que estudiar, ¿no? Y se olvida de algunas de las tareas cotidianas de su clase o de su procedencia, ¿no? Y poderse dar ese espacio compartido en el que se puedan dar este espacio de proyección hacia el futuro, ¿no? Y como decíamos, de emancipación, ¿no? Y por otra parte, el museo, ¿no? Con ese proyecto de contemplación desinteresada, ¿no? Que de alguna manera también habría esa posibilidad. Tanto una como otra, ¿no? Pueden caer en la contradicción o están en esa tensión interesante de convertirse en espacios también del control y de la dominación. Yo no voy a hablar de la escuela, pero en el museo muchas veces cuando queremos ir más allá tenemos unas normas muy restrictivas relacionadas con todo lo que pasa aquí dentro, ¿no? Entonces, cómo está esa tensión interesante de entender las dos instituciones y los dos espacios como lugares de liberación y lugares de control, ¿no? Y que se podía producir en esa tensión, ¿no? Y ahí entra también la cuestión de lo normativo y la norma, ¿no? Y la cuestión de las normas de los cuerpos y las normas de los géneros y las normas de las racializaciones, ¿no? Que nos interesaba también pensar o que atravesasen este seminario, ¿no? Que es lo inadecuado, que es lo anormal, ¿no? Y cómo estas dos instituciones pueden trabajar para liberar en vez de para controlar estas cuestiones, ¿no? Por otra parte, algo que también nos interesaba mucho y que nos parece que de actualidad, ¿no? Es repensar conceptos como el de innovación dentro de la escuela, ¿no? Y de innovación dentro de lo educativo, ¿no? Que también empaña a las prácticas del museo. Y cómo de alguna manera desde el museo, como un espacio de construcción de imaginarios y de trabajo con la imagen, podíamos pensar en unas activaciones de la imaginación, ¿no? Y cómo esto puede servir de alguna manera para activar imaginaciones pedagógicas y pedagogías poéticas, ¿no? Y cómo eso puede trabajar también, bueno, a favor de pensar en unas posibles nuevos mundos posibles, ¿no? Nuevas formas de habitar el mundo en esta crisis civilizatoria, ¿no? O en esta crisis que nos acosa de manera permanente por muy distintos flancos, ¿no? De esta manera, o en este sentido, nos parecía el título de Aprender a Imaginarse, que recuerdo con Valeria y con otras personas que decía, no tendría que ser Aprender a Imaginarnos, ¿no? Aprendernos, nos interesaba pensar en el sé como un sé reflexivo, pero como un sé de plural, ¿no? El pensarse como comunidad, el pensarse como colectivo, el pensarse como una persona del plural, aunque parezca del singular, ¿no? Y nos interesaba también esta idea de ejercitar la imaginación, romper la idea de que la imaginación es algo que no se puede ejercitar o que es algo que viene dado a algunos individuos en particular, sino que también pensar en el potencial poderoso del museo y del arte y de las prácticas relacionadas con la imaginación como prácticas democratizadoras de, bueno, de la activación de distintos saberes, ¿no? Y nos parecía la imaginación como algo capaz de ejercitarse y como algo capaz de aprender, porque pensábamos que para pensar cualquier proyecto político o para pensar cualquier proyecto de vida, primero hay que imaginarla, ¿no? Y por último, otro de los ejes que va a atravesar el seminario tiene que ver con ciertas memorias o rescatar ciertas memorias pedagógicas, ¿no? El pensar las memorias o proyectos pedagógicos como el de Valparaíso, como el de Freire o como el de Illich, o como una investigación que queremos iniciar y que estamos iniciando relacionada con Ferrer y Guardia, ¿no? Aunque no aparezca en el seminario, sí que forma parte del proyecto del museo, de algo que queremos abordar. Nos parecía no tanto con una mirada nostálgica, esa mirada nostálgica en un momento en el que había utopías posibles, ¿no?, sino pensar también esas ruinas productivas de revoluciones que son estos proyectos, cómo nos pueden servir hoy para aprender también y para ejercitarlas, ¿no? Y espero que eso haya sucedido en los talleres, intuyo que sí o al menos creo que sí, ¿no?, y que pueda también servir de un trabajo que mantengamos a lo largo de estos dos días y que podamos mantener en el futuro, ¿no?, que esto sea un punto de partida de un trabajo que a veces los seminarios parece que son solo lugares celebratorios, ¿no?, pero nos interesaría el pensar o como trabajo institucional empezar a pensar o seguir pensando o que este momento cristalice algunas ideas que llevamos pensando un tiempo y cómo pueden alumbrar nuevos futuros posibles o pensarlos también más allá de esto. Antes de terminar, quisiera agradecer a todas las personas que habéis aceptado y habéis venido desde lugares muy lejanos para participar en el seminario como invitados, pero también a todos los que venís como público asistente o como participantes o como estudiantes de este PID Abierto y también para todos aquellos que habéis participado en los talleres, ¿no?, y en el compromiso de estar o de tomar de vuestro tiempo un tiempo para pensarnos, ¿no?, o para pensar en estas cuestiones. Y también especialmente a todo el equipo del museo, ¿no?, tanto a Miriam Rubio, que es la coordinadora del programa, como a Alicia Escobio, que ha estado al pie del cañón hasta con accidentes y todo, llevando a cabo la coordinación de este seminario en el que nos hace muchísima ilusión poder estar aquí y poder celebrarlo en estos osillas, ¿no? A veces pienso que es bonito, y ahora que estoy con gente de la educación, pensar en la figura del educador como personas que amamos, como amateurs, ¿no?, más allá de esta cuestión de la innovación, de la locura por la innovación y la profesionalización de las prácticas educativas, ¿no?, casi como desapegadas de cualquier tipo de afecto, incluso desapegadas de la intuición como una poderosa herramienta educativa, me parece que, bueno, que amar, o que amar que estéis aquí, o amar que estemos aquí, que esto pueda formar parte de una práctica también amateur del pensar, ¿no?, y que nos dejemos llevar por la intuición, me parece importante. Con esto acabó esta presentación, así en general, del seminario, para pasar, creo que justo a las cinco, había una rata en el programa, no iba a estar una hora hablando hasta las cinco y media, no os asustéis. Entonces, paso ahora ya a presentar la primera de las ponentes de este seminario, que es Marina Garcés. Marina forma parte del claustro del programa de estudios independientes y con ella hemos pensado también o hemos discutido algunas de las partes del seminario, ¿no? Nos parecía Marina, bueno, es profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza y es filósofa. Yo creo que en Barcelona, bueno, y en el resto del Estado, y más allá del Estado, poco, bueno, poca presentación necesita, ¿no? Pero sí que hay algo que a mí particularmente me ha interesado o me ha vinculado a Marina desde hace tiempo, era su persistente interrogación sobre qué es el pensar y qué es el aprender y cómo se aprende a pensar y cómo se aprende a aprender, ¿no? Y eso sí que atraviesa bastante buena parte de su trabajo, ¿no? Algo que se ve muy claro en sus publicaciones, pero también en dos de sus recientes, ¿no? Fuera de clase, ¿no? En el que en alguna de esas columnas semanales que escribía en el Ara, buena parte está atravesada por su práctica como profesora, ¿no? Con su práctica docente o como educadora y cómo se plantea cuestiones, como la cuestión de, bueno, de qué significa educar para la libertad en un espacio en el que todos estamos obligados a estar, cómo es la escuela, ¿no? Cómo es el espacio de la educación formal o, bueno, un montón de interrogantes que tienen que ver con algo que después en su último libro, ¿no? El que acaba de publicar, ¿no? El de la Ilustración Radical sobre el que también se interroga, ¿no? Especialmente con algo que queremos abordar en este seminario como una pregunta muy grande, ¿no? Que es esta cuestión de la emancipación, ¿no? Y cómo ella piensa los saberes o se interroga sobre los saberes relacionados con el poder y cómo hemos perdido la capacidad de identificar cuáles son los saberes que pueden estar conectados con la emancipación, ¿no? O qué saberes nos hacen libres. En este sentido, ella viene hoy a hablar de crítica y educación, es como llama a su conferencia. Y, bueno, viene a pensar esta relación entre la educación orientada a generar pensamiento crítico y la crítica siempre pensando en criticar la educación, ¿no? Hacer una crítica de la educación. Entonces yo, sin más, me gustaría… No sé dónde está o… Sí, está ahí. Pues a la Marina. Te dejo. Gracias. 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 Está bien, porque la pantalla os ilumina y así os veig yo a vosotros. Bueno, hola a tots, hola a todos y a todas. Gracias. Como ha dicho Pablo, para mí, digamos, estar aquí es un momento más de un recorrido que, digamos, no tiene su momento ni clave ni único ahora, sino que es todo un proceso de trabajo, de interrogación, de experimentación, de encuentros, de desencuentros, etcétera, que estamos teniendo en torno al PEI, al programa de estudios independientes, y no solo respecto ni sobre el PEI, es decir, como un lugar de paso de muchas prácticas que tienen lugar también en otros entornos, entornos docentes, en la universidad, en mi caso, en otros espacios para otros, también en los colectivos, en los movimientos sociales, también en los colectivos de experimentación, de agitación, de crítica cultural, es decir, que confluyen aquí o pasan por aquí muchas de estas experiencias, muchas de estas complicidades, y por lo tanto, pensamientos en curso que también estamos compartiendo en cada uno de ellos. Y por eso, digamos, que más que una conferencia en sí misma y centrada sobre sí misma, entiendo que son unas reflexiones que, en parte, ya hemos compartido en otros ámbitos, sobre las que también en algunas ocasiones he escrito, y que el propósito de ellas es que nos sirvan para seguir ahí donde las cosas pasan, que es en cada una de las aulas en las que entramos, cada uno de los espacios de encuentro que tenemos, cada uno de los límites que también nos topamos, y que nos sirvan para, de algún modo, encontrarnos, orientarnos y seguir comprometiéndonos ahí donde lo hacemos. Digo esto porque todos sabemos que son momentos en los que el debate pedagógico, el debate educativo, está muy en el centro del debate público, a diferencia de otras épocas, por lo menos aquí, pues ha habido años en los que se daba un poco por descontado, que lo que pasaba en las escuelas era cosa de los maestros y las maestras, que lo que pasaba en las universidades era cosa de los que corríamos por allí, etcétera, etcétera, y también asunto de legisladores, contralegisladores y todos esos personajes que se dedican, de algún modo, a hacer de la pedagogía su asunto. Y creo que en este momento no estamos ahí, es decir, hay un debate público que ha saltado de las instituciones educativas. Esto quiere decir que es un asunto que, de algún modo, llega a través de los periódicos, de los reportajes, de muchas cuestiones a mucha gente, pero que no necesariamente por eso se ha politizado más. O, en todo caso, cuando se politiza, se politiza por cuestiones muy tangenciales, muy concretas y muy instrumentalizables, ¿no? Como es, por ejemplo, ahora, en Cataluña, toda la cuestión del adoctrinamiento en las escuelas, la inmersión lingüística en las escuelas. Es decir, cuando se politiza, se politiza en función de unos intereses muy concretos de las batallas políticas del momento. Pero se politiza muy poco en el sentido de realmente entender que lo que pasa en educación, y no solo en el sistema educativo, es asunto de todos y de todas. Es un asunto colectivo, se esté o no trabajando en las escuelas, se esté o no estudiando, se esté o no mandando niños y niñas a la escuela. Entonces, el propósito de mis reflexiones hoy es un poco, como siempre hago y como siempre hacemos muchos, ir a ese sentido político de nuestras actividades más básicas, como lo es la educación, un sentido en el que vida y política se encuentran no allí donde los políticos quieren, sino allí donde nosotros y nosotras queremos situar otra manera de relacionarnos con lo que significa saber, con lo que significa aprender, con lo que significa enseñar, con lo que significa transmitir, con lo que significa crear, con lo que significa imaginar y tantos otros infinitivos que abren esas pragmáticas, esas geografías de nuestras vidas desde el punto de vista de la emancipación, desde el punto de vista de hacer de la vida realmente un compromiso y un compromiso no solo con los pequeños, no solo con los estudiantes, sino con nosotros mismos como colectivos y como sociedad. Entonces, lo que he hecho para ir un poco rápido, porque hay otras charlas después y no sé cómo irán los tiempos, además estaba mal puesto, con lo cual no sabía cuánto tiempo tenía, etc. Es hacer que no hago nunca una plantilla aquí detrás, no vendrán más después, es la única, es decir, es como tener el mapa de la ciudad detrás, porque ya digo, no sé cuánto de lo que tengo previsto reflexionar pues podré desarrollar, también porque no sé qué idiomas habla la gente que hay por aquí, si hay traducción, tampoco lo sabía exactamente. Es decir, para que esto es un mapa de cuestiones sobre las cuales voy a desarrollar algunos aspectos, pero no va a haber más plantillas ni más asuntos aquí detrás. Por lo tanto, podéis ir mirando, leyendo, volviendo o no, porque estará, es un poco la arquitectura de fondo de mi exposición. Quería empezar, eso sí, por las dos citas que hay en el comienzo de estas líneas. Una cita de Fernández Liñí, que quienes me hayáis leído, conozcáis un poco, es alguien que siempre me ha servido de mapa de pistas y de inspiración constante y de interlocución muy presente en muchas de las cosas que he ido pensando sobre educación, sobre aprendizajes. Un personaje de la Francia de segunda mitad del siglo XX, comprometido, realmente comprometido con, digamos, hacer esta relación entre vida, aprendizaje y la puesta en colectivo de las consecuencias de ese compromiso, hasta el punto de que le lleva hasta los márgenes más marginales de su sociedad, no solo en un sentido social, sino también en un sentido cognitivo. Acaba siendo acompañante, educador, sobre todo de autistas, entre comillas, es decir, de personas que de algún modo tienen alterada su relación comunicativa, comunicativa, afectiva con su entorno y en los bosques, fuera del espacio urbano, fuera del espacio institucional. Y hay unas palabras, bueno, todas sus palabras, imágenes, dibujos, películas, invitan a preguntarnos muchas cosas. Yo lo descubrí en esta sala, por azar, un día en el que el MACBA había dedicado una exposición a cosas, a materiales de del Iñí. Yo acababa de tener a mis hijos, con lo cual me perdí la exposición, bueno, me sigo perdiendo todas las exposiciones, pero esto ya es una práctica habitual, no llego nunca a tiempo, pero en esa ocasión aún menos, con lo cual me perdí, no sabía. Y por casualidad vi el programa de conferencias y pude pasar entre toma y toma de leche, en el tiempo que me dejó a la crianza, pues por una de las conferencias que se dio sobre del Iñí. Y volví con la sensación de haber encontrado algo importante, o haber entrado en relación con algo importante. Y os pongo unas palabras, son de las más sencillas que podáis imaginar, y creo que la educación va mucho de eso, de palabras sencillas, pero muy difíciles de hacer realidad, como estas. Dicen, no les enseñes a cantar, no les enseñes a cerrar si no sabes sostener una sierra, no les enseñes a cantar si te aburre cantar, no te encargues de enseñarles a vivir si no amas la vida. Son palabras que casi, si las pusiéramos así en un anuncio de publicidad, podrían sonar hasta casi de autoayuda o de publicidad, porque la publicidad sabe ir donde las palabras tocan muchas veces. Pero Crecoy dice algo importante de lo que podemos entender por la relación entre educación, emancipación y crítica, que es que la educación nos invita a una relación que, por un lado, puede ser desigual, en el sentido de edad, de conocimientos, de experiencias adquiridas, etc., pero contiene un elemento de igualdad muy importante, que es el compromiso de encontrarnos a través de lo que estamos haciendo, viviendo, construyendo, desde sostener una sierra, cantar una canción o amar la vida, desear vivir mejor. Si no hay esa relación por ambas partes, no hay educación. Es decir, no hay educadores que no puedan transmitir nada, si no es desde el propio compromiso de estar viviendo, haciendo, creando, desafiando eso que enseñan. Y eso que es muy opio, creo que es muy evidente que pasa demasiadas veces. Estamos enseñando cosas en las que no creemos, estamos transmitiendo cosas que no nos tocan, estamos planteando problemas que no son problemas, estamos tratando con materiales que no son interesantes, eso lo digo en un nosotros genérico, como sociedades. Y, por lo tanto, ahí creo que hay casi una exigencia ética, una exigencia política, de ponerse cada uno a prueba con aquello que proponemos compartir, que básicamente es aquello que hacemos en los entornos educativos, sean del tipo que sean. Y la otra cita que he puesto también como leitmotiv o algo que estará más o menos presente en mi exposición es esta media frase, porque no está ni entera, de Chantal Maillard. Algunos estuvimos con ella hace unas semanas en la Fundación Tapias, en la que yo tuve una conversación con ella y algunos del PEI vinisteis a propósito de la reedición de un libro de los años 90, Razón Estética. Y en este libro tiene un epílogo al final, un texto al final en el que habla de la razón estética como educación. Y dice, por una visión optimista de la cultura, porque ya no es nada optimista, y ahí hace el ejercicio como de sacarle una propuesta educativa a la idea de una razón estética. Y en algún momento de ese texto usa esta expresión, de lo que se trata cuando hablamos de educación y de lo que se trata cuando hablamos de activar una razón estética, que es aquella que estaría por debajo, de donde emergerían las imágenes, esa activación de la imaginación de la que hablabas tú, de lo que se trata con todo eso, no es de hacernos más capaces de imaginar, más conocedores de determinados saberes, más competentes en determinadas cosas, más, 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 más. No se trata de eso, sino que se trata de eso, de elaborar el trazo de la existencia. Elaborar el trazo de la existencia. Y creo que es una buena expresión para decir lo que creo que nos convoca en parte aquí. ¿Qué hacemos en una aula de niños pequeños? ¿Qué hacemos cuando aprendemos determinados conocimientos? ¿Qué hacemos cuando vamos a la universidad buscando algo que creemos que nos importa? ¿Qué hacemos cuando en casa cuidamos las palabras con las que nos hablamos unos a otros? ¿Qué hacemos en cada uno de esos momentos? Pues yo creo que hacemos algo así, elaborar el trazo de la existencia. Es decir, que pasar por aquí, por este mundo, por esta vida, por este lugar, no sea un mero pasar, adaptarse, sobrevivir y más o menos salir relativamente indemne de lo que nos acontezca, sino que es elaborar un trazo. Es trazar un camino, un camino que nunca está escrito o por lo menos no acepta los que ya están escritos para ser seguidos. Por lo tanto, también en esta expresión que parece muy inocua, creo que hay también algo de desafío, trazar, elaborar el trazo de una existencia. Es realmente creer que la existencia no es solo adaptación, sobrevivencia, salir más o menos bien de aquello que venga, sino que es algo así como alzar un trazo, dar sentido a algo que se tiene que poder explicar por sí mismo. En este sentido de Ligny, también, el libro que recogió el MACBA con sus materiales, que era una antología, se titulaba Recogiendo infinitivos suyos. Estoy utilizando muchos infinitivos y creo que la educación también va de eso, de articular infinitivos, de enlazar verbos que nos permitan vivir y hacer cosas. El libro se titula Permitir, trazar, ver. Permitir es dar la posibilidad, trazar es hacer esto, elaborar existencia y ver en el sentido de poder activar no solo imágenes, sino también visualidades, visibilidades, visiones distintas. Con esto, a través de estas palabras prestadas, casi doy un poco toda la pauta de aquello sobre lo que me gustaría que pudiéramos pensar y que sé que en los talleres ya ha estado funcionando y que seguirá todo el día de mañana. Si yo tuviera que hacer ahora más de filósofa, digamos, y proponer ya no solo citas bonitas e interesantes, sino proponer lo que se nos pide muchas veces a los que nos dedicamos a la filosofía, una definición. Ahora, la filosofía contemporánea, salimos por la tangente diciendo no, no va de definiciones, no se trata de definir, definir es capturar y todas esas cosas. Pero bueno, definir también es, digamos, siguiendo a Deligny, hacer balsas tentativas, crear pequeños instrumentos de sentido que nos permitan navegar por la confusión discursiva, terminológica, conceptual, etc., en la que normalmente estamos. Por lo tanto, si yo tuviera ahora, a partir de esto que he dicho, que definir tentativamente qué entiendo por educación, pues ahora y aquí tentativamente, y eso quiere decir, sabiendo que hay muchas otras definiciones y que nosotros mismos, cada una de nosotras, daría muchas otras, pues en otros contextos o un rato después, yo diría lo siguiente. Para mí, educar, más que la educación, educar, otra vez el infinitivo, tiene que ver con aprender a vivir juntos y juntas, aprender a vivir juntas a partir de problemas comunes desde la condición de poderlos pensar, esos problemas comunes, cada uno, cada una por sí mismos. Por sí mismo o por sí misma, creo que la he puesto aquí, sí, aprender a vivir juntos a partir de problemas comunes desde la condición de poderlos pensar cada uno o cada una por sí misma. ¿Por qué estos tres momentos de la definición? Primero, educar, ya apostar, digamos, por la primacía del aprender más que del enseñar, creo que ya es una toma de posición en cómo podemos entender la educación, no es tanto la posición del que se ha desarrollado mucho y se ha criticado mucho, la posición del que sabe respecto al que no sabe, incluso del que tutoriza, porque ahora el que sabe ya no sabe nada según las pedagogías actuales, el maestro ha quedado caducado en sus saberes, pero sí que sigue siendo el tutor, el que tutela, el que guía, el que da los instrumentos y el que valida al final que el recorrido que sea ha funcionado. Por lo tanto, a lo mejor no tiene no es el que sabe, pero sí que es el que guía, el que tutela, el que valida y el que legítima finalmente cualquier actividad de aprendizaje. Por lo tanto, más que estas, yo creo que, digamos, desalojar ese lugar es afirmar o posicionarnos en que educar es aprender a vivir juntos y todo lo que tiene que ver con aprender a vivir juntas. ¿Cómo? A partir de problemas comunes, a partir de problemas comunes es otra manera de decir que no es a partir de pautas hechas, de normas establecidas, de objetivos a conseguir, de todo este tipo de entender lo que nos reúne o lo que nos convoca, sino de poner en el centro el problema. Y el problema no es el caso a resolver, sino que es la relación con lo problemático. Lo problemático es aquello, simplemente no es lo que nos fastidia la vida, aunque los problemas nos puedan fastidiar la vida. Lo problemático ¿qué es? Lo problemático es aquello de lo que no sabemos del todo cómo resolver, cómo pensar, qué decir, es decir, lo que yo desde alguno de mis textos llamo lo inacabado, pero lo inacabado no porque está mal hecho, sino porque no está terminado, porque no está determinado y porque no está validado del todo. Por lo tanto, yo creo que es aprender a vivir juntos desde poder entrar en relación con lo problemático y ese problemático entendido como algo común. Común quiere decir que no es problemático solo para mí, para quien tiene el poder, para quien tiene la representación, para quien tiene el monopolio incluso de los problemas, sino por aquello que podemos reconocer como un campo de entrada común, como esa pregunta que yo hago siempre en mis charlas de ¿nos importa realmente esto que estamos haciendo, esto que estamos diciendo, esto que estamos aprendiendo? No quiere decir que nos tenga que importar en el primer minuto y el primer día, pero ¿qué importancia, es decir, qué sentido del valor tiene para los que compartimos un espacio de aprendizaje, sea el que sea, eso que está pasando entre nosotros? Eso es reconocer algo como un problema común que no quiere decir que sea ha participado desde el mismo lugar ni por parte de todos de la misma manera, ¿no? Esa es otra cuestión a la que después iremos. Y desde la condición de poder pensarlos cada uno por sí misma. Aquí es donde entra la cuestión, además tomo las palabras más clásicas, ¿no? De cómo se ha definido la idea de emancipación. Si aprendiéramos a vivir juntos a partir de problemas comunes, pero no funcionara, no tuviéramos presentes esta tercera dimensión, la condición, ¿no? De que, la condición última de toda situación educativa no es que funcione bien, no es que lo hagamos bien, no es que nos portemos bien, no es que sepamos hacer muy bien determinadas cosas solamente, sino que cada una de estas cosas la podamos pensar por nosotros mismos, seamos capaces de pensar por nosotros mismos eso que sabemos, eso que hacemos tan bien o que no hacemos tan bien, eso que aprendemos, eso que nos importa, sin esa condición para mí no hay educación en un sentido propio, hay adiestramiento, hay transmisión de saberes instrumentales, hay adecuación a la norma, hay buen comportamiento, lo podemos describir de muchas maneras, ¿no? Hay adoctrinamiento, otra vez la palabra de moda, hay muchos fenómenos que tienen que ver con ese aprender, transmitir, etcétera, que se adecua, pero que no pone como condición el que eso deba ser pensado desde uno mismo, desde una misma y por uno mismo. Creo que ahí es donde está la clave en el que realmente podemos estar hablando de educación desde una perspectiva emancipadora y no desde una perspectiva adiestradora, ¿no? Ansinistradora, diríamos en catalán, adiestradora, de, digamos, de determinadas capacidades. En este sentido, hago un paréntesis, hemos dejado aquí fuera un, que podéis recogerlo los que no lo hayáis visto al entrar, un texto breve, muy bien compuesto como, ¿no? En su maquetación y en la propuesta gráfica, que es el manifiesto con el que la escuela más sana, la escuela más sana de aquí de Barcelona ha presentado este año, digamos, una nueva etapa. Es un texto hecho de frases muy breves que me pidieron y que me hizo mucha ilusión poder escribir y que precisamente empieza con esta declaración, ¿no? De no queremos saber, no queremos saber, ¿no? No queremos saber qué. Pues precisamente todo eso, Estos saberes atravesados por el miedo, estas maneras de adecuarse a lo que hay, esta educación que nos hace más competentes, más excelentes, más obedientes y finalmente más serviles, Hay una educación muy, puede haber, digamos, una educación muy eficaz y muy servil, ¿no? Y creo, y aquí es donde viene la cuestión de la educación crítica como crítica de la educación, creo que estamos de algún modo entrando muy peligrosamente en un terreno actualmente en nuestros sistemas educativos y no hablo solo a nivel local, de lo que hablo creo que es una tendencia global y una tendencia global además impulsada por actores globales, grandes bancos, grandes empresas del conocimiento, un poco toda esta neoliberalización de la escuela que es realmente un patrón de transformación que después tiene diferencias según las tradiciones, los lugares, los recursos, pero que está teniendo lugar en muchas partes del mundo y que tiende, creo, radicalmente a potenciar lo que serían unos sistemas de adiestramiento muy eficaces, aparentemente muy poco dogmáticos, muy poco jerárquicos, muy poco institucionales incluso, se amparan de todo un discurso anti-institucional, anti-jerárquico, anti... todo lo que serían las críticas a la sociedad disciplinar y que por lo tanto digamos asumiendo toda esta concepción antidogmática en realidad es muy servil porque precisamente yo diría porque no cumple ninguna de las tres condiciones o de las tres elementos que yo he puesto en la definición. El propósito no es aprender a vivir juntos sino aprender a desarrollar determinadas competencias, capacidades, habilidades que permitan a cada uno o a cada una adaptarse según su pack de talentos al mercado laboral, por lo tanto no es aprender a vivir juntos, no es a partir de problemas comunes sino que precisamente por esta condición adaptativa es respecto a los problemas, las situaciones que ese futuro y esa sociedad del que declaramos que no sabemos nada y no sabemos hacia dónde va a ir nos va con los que nos va a asaltar o nos va a exigir que respondamos toda esta insistencia en mucha de la digamos de la ideología pedagógica actual en decir hay que prepararse para un futuro del que no sabemos nada ¿qué quiere decir esto? Esto no es precisamente darnos la capacidad de determinar cuáles son nuestros problemas comunes y en relación a qué debemos desarrollar saberes, preguntas, capacidades, etcétera, etcétera, etcétera es todo lo contrario porque no tenemos relación con lo que pasa solo podemos desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos a lo que pasa y a lo que vendrá y finalmente no incorpora y yo creo que de manera bastante dramática esa condición del poder pensar por uno mismo que parece tan obvio y tan casi ridículamente decimonónico o decío yochesco decirlo pero es la condición de toda educación decirlo así nos puede generar la reacción de decir hombre no pero sí en todos los planes de competencias está este ítem desarrollar la reflexión propia de los niños o de los estudiantes pero es que no es un ítem no es una competencia es una condición y por eso he puesto la palabra condición no es una opción entre otras un elemento entre otros del que se puede salir mejor o peor mira esta no la has desarrollado bien esta no está entre tus talentos es la condición para mí sin esa tercera sin la poder pensar que el pensar por uno mismo pueda ser una competencia entre otras un talento entre otras una opción entre otras me parece una renuncia muy grave y un objetivo muy peligroso de la educación actual digo esto y digamos y me encuentro cotidianamente con ejemplos de que esto no es un diagnóstico maximalista o catastrofista sino que está pasando todos los días y en entornos digamos culturales y educativos muy cercanos a nosotros os explico nada dos o tres anécdotas muy rápidas de por qué esto es verdad y creo que es el problema en el que si queremos pensar la educación desde un punto de vista emancipatorio lo tenemos que tener presente hace unos meses presenté fuera de clase aquí en Barcelona en una conversación en la sala Beckett una conversación en la sala Beckett una tarde de enero en un lugar por lo tanto que quien llegó y vino pues sabía muy bien a lo que iba por lo tanto un entorno cultural un entorno presentación de un libro de filosofía una conversación con Albert Lladó un dramaturgo escritor periodista amigo y al final y al final fue una charla estuvimos pensando juntos no estuvimos explicando el libro estuvimos pensando juntos a partir de él y ahí de muchas otras cosas y se acercó una mujer joven pero absolutamente adulta y estaba convulsa había una digamos una había una corporalidad alterada en la manera como me vino a hablar y me dice he estado pensando y no decía he estado pensando en tal cosa a mí me faltaba el final de la frase he estado pensando me decía en esto en aquello y que piensas no, no, me dice he estado pensando y yo me dice y yo no yo pensaba que no podía pensar o sea yo había aceptado que esa y entonces me dice porque en el en el colegio me decían que yo no era buena en filosofía aquí entraríamos en un terreno que de qué pasa con las clases muchas veces de filosofía pero no voy a entrar ahí porque pero es igual se lo podían haber dicho desde muchos lugares y el problema no es que un día te digan algo así el problema es que se acepte como condición es decir puedo aprender otras cosas seguro que esta mujer ella era consciente de que sabía hacer muchas cosas pero pensar no entonces ante la primera experiencia de realmente de he estado pensando por mí misma no he estado entendiendo y siguiendo lo que has dicho yo he estado pensando me dejó realmente tocada pensé qué está pasando que podamos aceptar algo así como resultado normal de un recorrido educativo informado etcétera otra anécdota hace poco de un taller toda una tarde en un entorno digamos una especie de programa de estudios vinculado a ESADE a la escuela de negocios pero no es un curso no es dentro de ESADE son como unos cursos abiertos de humanidades y no sé qué que proponen como para dar un espacio a las humanidades a otros saberes a otras maneras de pensar era una charla sobre ética y la dimos a Josep María Esquirol y yo no era una charla era un taller de discusión durante cuatro horas con todo un grupo muy variado y muy formado de gente muy diversa no eran nombres de negocios solamente y al final también en este caso no había pensado sino hemos estado pensando gracias por este rato tan intenso pero bueno esto es para un rato o sea esto es un suplemento es un lujo además eso era un lujo de algunos y además pero es que digamos la ética o los problemas éticos de nuestro tiempo requieren de otra cosa expertos y toma de decisiones claro entonces digamos el momento de pensar sobre eso nos lo hemos podido regalar ahora pero digamos porque nos hemos dado este gusto y porque vosotros os habéis dedicado a esto pero es o una dedicación o una opción pero no es una condición entonces claro aquí hubo una batalla dialéctica al final además bastante muy amigable pero de mucha tensión de decir bueno es que ética es precisamente la condición de poder vivir pensando cómo vivimos eso es la ética la ética no es saber tomar la mejor solución posible respecto a un dilema para maximizar todas las opciones en juego eso no es ética eso es teoría de juegos o son otras cosas ética es una vida que se piensa a sí misma desde el punto de vista de poder valorar cómo vivir personalmente y colectivamente esto es la ética por lo tanto si estamos hablando de eso no puede ser neutralizado como una opción y tercera anécdota el otro día hablando con una charla con maestros de arte en escuelas institutos una maestra de un colegio de una escuela de Burdils me dijo que hablábamos de estas cosas del aprender cómo aprender a pensar etcétera y me dijo que se había encontrado hacía poco a un alumno de instituto que ya estaba en el instituto pero que había ido a la escuela y le había dicho ¿qué? ¿cómo va el instituto? no sé qué ve, ve dice bueno dice no, no trabajamos mucho trabajamos mucho trabajamos mucho repito varias pero con vosotros pensábamos esa contraposición entre de pequeños aún había ese espacio para pensar desde un tiempo y unos espacios para pensar ahora hemos dado un paso y lo que hay es trabajo 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 y qué trabajo se puede estar haciendo sin pensar realmente es eso lo que estamos haciendo en nuestras escuelas en nuestras universidades etcétera y creo que si somos honestos y miramos digamos sin vender humo a nadie creo que estamos haciendo bastante de esto y podría dar ejemplos infinitos sobre lo mismo en la universidad en las maneras como se investiga en las maneras como se hacen másteres en las maneras como pero ahí sí que ya como es mi terreno no acabaríamos hablado de otros contextos pero es obvio que creo que es lo que está es lo que está pasando ¿no? se está imponiendo una concepción adaptativa resolutiva y competitiva de la de la educación resolución de proyectos procesos objetivos ¿no? entonces el funcionar bien el progresar ¿cómo se decía eso? progresar adecuadamente tiene que ver con eso con saber resolver está bien resuelto está mal resuelto etcétera pero resolver en función de criterios adaptativos y finalmente como está claro pues desde parámetros competitivos porque hay mejores soluciones que otras hay mejores maneras ¿no? metodologías modelos prácticas de resolver las cosas que otras y por lo tanto desde ahí podemos también jerarquizar hacer rankings y poner en competencia modelos y metodologías pero no cuestiones las cuestiones ¿no? a lo mejor no se resuelven los problemas comunes no se miden por si se pueden resolver o no se miden por si son necesarios importantes etcétera para para ser para ser pensados para ser recreados para ser investigados lo que sea y la adaptación obviamente tiene que ver con eso ¿no? la adaptación es encontrar soluciones rápidas a problemas inmediatos que den digamos cuotas altas inmediatas de efectividad creo que mañana habrá una mesa por la tarde en el que con Jordi Suley y Jaume Carbonell y Concha Fernández Martorell en algunos aspectos se hablará de todo esto ¿no? el solucionismo también en el campo de la educación si los debates pedagógicos de nuestra actualidad se restringen y van quedando cada vez más restringidos a esa competitividad entre modelos y metodologías solucionistas adaptativos competitivos y resolutivos no sé si estamos teniendo verdaderos debates educativos o que tengan que ver con la educación podemos tener debates didácticos y habrá maneras mejores y peores de hacer ciertas cosas y esto es muy necesario pero no le podemos dar a eso ni podemos restringir los problemas educativos que son éticos que son políticos que son colectivos que son sociales de nuestro tiempo a estos parámetros de lo que es el debate entre modelos y metodologías yo frente a eso que aquí también lo he puesto del enfoque metodológico que sería este que pone nos sitúa en la rivalidad entre modelos al debate al enfoque crítico que es aquel que nos sitúa en el combate entre problemas y entre sentidos de lo común porque si de lo que se trata como decía en la definición es de aprender a vivir juntos a partir de problemas comunes pues obviamente claro que hay debate ahí el debate es entre problemas cuáles son los problemas importantes y entre sentidos de lo común quiénes somos nosotros qué subjetividades se imaginan se articulan se constituyen se hacen a sí mismas en el recorrido en la actividad de estar pensando aprendiendo investigando juntos todas esas cuestiones ahí es el enfoque crítico que yo para hacer casi un juego de palabras pasaría de eso del aprender a aprender que ha sido la consigna central de todo este planteamiento pedagógico basado en la rivalidad entre modelos a ese enfoque crítico que sencillamente con una H cambia totalmente de sentido que es aprender a aprender 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 a aprender que sería otra manera de decir eso que en el título del PEI se llama aprender a imaginarse o a imaginarnos pero que quizá va a un grado más básico incluso que el de la imaginación que es el de la aprehensión el de cómo percibimos y aquí otra palabra para mí o cuestión filosóficamente importante yo creo que la educación es un asunto de percepción solo podemos aprender a vivir juntos a partir de problemas comunes si la educación tiene que ver con despertar la percepción la percepción de que la percepción de un mundo de una situación esto es una cosa que un filósofo que del que yo he aprendido mucho que es Merleau-Ponty que tiene un libro que se llama precisamente Fenomenología de la percepción explica muy bien la percepción no es la recepción de datos de la sensibilidad que luego procesamos intelectualmente con la razón que este es el esquema dualista propio clásico de la filosofía moderna la percepción es ese momento inseparable entre la relación que recibimos y que se activa de nuestros vínculos con el mundo con nosotros con nuestro cuerpo con las situaciones que nos atraviesan etcétera y la actividad de estar generando sentido a partir de ellas es decir es ese momento inseparablemente receptivo y activo por lo tanto en el que el sujeto de aprendizaje de vida etcétera no está solamente o de un lado o de otro de la experiencia o entregado a lo que hay o creando el mundo de nuevo sino ese momento en el que creo que realmente es donde pasan siempre las cosas que es el de estar recibiendo y haciendo el de estar inscritos en unas determinadas circunstancias y recreándolas y en el que por lo tanto lo que pasa a través de la percepción que es que nos descubrimos en situación Merlo Pontil no lo dice más complicado pero básicamente es eso descubrirnos en situación es decir descubrirnos hay un descubrimiento propio es uno una nosotros un grupo una sociedad lo podemos en situación es decir no en una página en blanco tampoco en un en un menú de opciones ya hecho sobre cómo vivir cómo trabajar o cómo vestirse sino en esa relación digamos receptiva y creativa a la vez eso es la percepción y por lo tanto es un momento digamos hablar de percepción en estos términos no es hablar de sensibilidad solamente no es hablar de estética solamente es hablar de política solo hay politización del cada una cada uno que somos y de nuestras relaciones con los otros si hay situaciones es decir si hay mundo si el mundo deja de ser un objeto a consumir a transformar por el que circular por el en el que más o menos adecuarse o al que adaptarse que es a lo que se nos invita actualmente sino que es eso que hacemos entre nosotros y eso yo creo que la educación va de eso de descubrirnos en situación es decir de despertar en esos vínculos que hacen que descubramos el mundo no como algo que solamente se nos puede venir encima o podemos dominar sino que estamos ya haciendo entre nosotros y nosotras esa es otra manera digamos de redefinir toda esa primera definición de educación que daba antes si la educación vista así es un asunto de percepción de esa percepción explicaba de esta manera de esta percepción en la que vida y política se encuentran haciéndose situación creo que ahí ya tenemos muchas maneras de empezar a destriar a desarrollar lo que pueden ser prácticas educativas emancipadoras porque tenemos digamos los parámetros en lo que puede medirse o no en vez de validarse o no la actividad educativa pensar por uno mismo o por una misma no es ponerse frente al mundo no es crear ese sujeto que puede apantallar la realidad para poder verla mejor dominarla mejor o adaptarse mejor a ella todo lo contrario es inscribirnos juntos y juntas en una realidad que a la vez a la que a la que a la vez nos damos la capacidad de darle sentido y de transformarla en virtud de ese sentido y eso creo que es lo que significa elaborar el trazo de la existencia ¿no? ahora digamos dando contenido a esta a esta expresión más más evocativa no adaptarnos al mundo sino inscribirnos en un mundo y desde ahí pues a hacer toda esta actividad que 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 desgranaba en la en la definición de educación esto tiene muchos momentos yo creo que en los años recientes o en las décadas últimas se ha insistido mucho y creo que es imprescindible y hay experiencias de ello en los talleres del PEI en el momento negativo de esta no de esta digamos de esta apuesta emancipadora por la educación por este inscribirse en el mundo desde los problemas comunes etcétera etcétera que es el momento de todos los verbos infinitivos también que empiezan por des des escolarizar des aprender des clasificar des familiarizarse des todos esos des que son prácticas digamos emancipadoras en su primera cara que es la cara negativa la cara negativa no en el sentido de peyorativa sino de sustractiva sustraerse a lo normativo sustraerse etcétera etcétera que tiene todas las tradiciones que sabemos cada uno de estos verbos que he dicho podríamos hacer un ejercicio de tipo test y sabríamos qué autor poner al lado desde Iván Illich hasta hasta Jacques Rancière hasta Rosy Braidotti hasta muchas de las prácticas que se están compartiendo estos días aquí son clave creo que son digamos condición para poder pero que tenemos que pasar también a poder nombrar y decir la otra cara de todo momento emancipador que no solo es el de salirse de eso que nos captura nos hace adaptativos nos hace eficaces nos hace serviles etcétera sino que es también el de entonces qué se abre ahí qué hacemos desde ahí y es donde desde donde he puesto esta segunda parte del esquema con el que voy a a terminar que es esta idea de que inscribirse en el en el mundo hacer mundo descubrirse en situación de todas estas formas que he dicho hasta aquí precisamente no es sustraerse solamente para quedarse en blanco para quedarse sino que es sustraerse inscribiéndose precisamente en un campo que en vez de asumirlo como dado esto es lo que hay el mercado laboral es así esto es así y por lo tanto como me muevo yo allí lo podemos problematizar es decir es desaprender ¿para qué? para problematizar lo que hay no solo ya no ya no funciona desde los códigos del poder de la representación de sus visualidades de sus diferencias etcétera etcétera sino que sustraerse a ello es poder problematizarlo ¿qué es problematizar? problematizar no solo criticar digamos aquí mi autocrítica de muchos de estos de estas corrientes de pensamiento y prácticas es que a veces nos pasamos de la crítica al hipercriticismo y nos quedamos en la crítica de la crítica de la crítica y entonces acaba pasando eso que antes recogías tú Pablo de que acabamos sabiendo más de las relaciones entre el saber y el poder que de las relaciones entre lo que podemos saber y lo que podemos hacer que es otra cosa entonces problematizar ¿qué es? pues es precisamente entrar ahí donde lo dado se manifiesta como algo inacabado es insubordinarse al esto es lo que hay es deshacer pero para rehacer eso que nos viene planteado ¿y cómo se hace? pues haciendo buenas preguntas como siempre no hay otra manera eso sí que no no hace falta muchos gurús innovaciones y cosas extrañas para hacerlo las preguntas insolentes digamos son las preguntas que ponen el problema ahí donde puede empezar a ser atravesado de otra manera y eso es pensar pensar es hacer las buenas preguntas yo aquí he recogido digamos las tres no las preguntas en sí mismas que cada contexto requerirá las suyas sino los digamos las tres dimensiones en las que yo creo que se abren ese preguntar problematizador que nos da mundo en vez de dejarnos fuera del mundo es la pregunta por el desde dónde desde dónde sabemos lo que aprendemos desde dónde nos relacionamos con lo que investigamos con lo que creamos con lo que hacemos con lo que decimos y esos desde dónde nos revelan muchas verdades y las condiciones de posibilidad de las verdades de los otros es entrar en lo que llamamos pensamiento crítico pero pensamiento crítico no es tener un gran aparato de ideologías críticas sino es poder preguntar y preguntarnos desde dónde decimos lo que decimos desde dónde sabemos lo que sabemos y sobre todo desde dónde me hablas tú que me dices que esto es importante desde dónde me habla la institución que me dice que tengo que etcétera abrirlos desde dónde no es entrar en un combate entre relatos como se dice ahora sino es entrar en un conflicto entre verdades verdades por deshacer y por replantear creo que ahí hay un primer plano digo cosas que son de toda la vida pero es que creo que son desde dónde podemos realmente situarnos desde dónde no es para desubicarnos es para situarnos para tomar una posición desde otra desde otros ángulos en lo que en lo que en lo que hay y poder problematizar la segunda es obviamente la pregunta por el quién y el con quién he hecho he utilizado todo el tiempo la expresión uno mismo una misma nosotros mismos pero desde hace mucho tiempo sabemos también que uno mismo una misma nosotros mismos no es algo dado no existe no está ahí no tenemos un alma que nos haya llegado de los cielos de no sé dónde no tenemos una conciencia ya hecha que podamos activar una razón ya articulada que podamos poner como una maquinita a trabajar uno mismo nosotros mismos es lo que precisamente se hace se genera a través de la educación a través del aprender a vivir juntos a través del poder pensar eso que nos importa pensar por lo tanto aquí hay un segundo problema que es de circularidad de que uno mismo no está para levantar pieles y encontrarlo ahí guardadito y ahora ya lo puedo liberar sino que liberarse emanciparse es generar ese uno mismo ese una misma por lo tanto lo que según que contexto llamamos las subjetividades pero que dicho así quien lo entiende bien y que no no y no no pero que sencillamente quiere decir eso dar dejar ese dejar nacer lo que no está hecho lo que no está ahí y que solo puede ser hecho haciéndolo a través de todas estas actividades y aquí he puesto en vez de conflicto entre verdades encuentro entre veracidades creo que la verdad de uno o la verdad de una está precisamente en una única prueba que nos podemos hacer siempre que es la de digo de verdad lo que digo hago de verdad lo que hago no si esa es la verdad o no porque eso todos tenemos verdades que podemos comprar y vender entrar en conflicto desmontar la del otro eso no tiene tiene digamos el valor crítico pero no el valor propositivo donde uno mismo nunca nos conoceremos ni sabremos quién somos pero sí que podemos decirnos los unos a los otros esto te lo digo de verdad esto lo creo de verdad esto lo vamos a hacer en serio en el sentido de que nos vamos a y eso es performativo eso no es encontrar el fondo auténtico de cada cual la veracidad para mí es eso eso también por ejemplo Foucault es toda una línea que ha trabajado mucho esa franqueza que en realidad no es la de la sinceridad es otra cosa es la de la honestidad con uno mismo con una misma sabiendo que no lo vemos todo de nosotros mismos que somos una tentativa de algo siempre pero que esa tentativa de algo que somos se da se da en toda su capacidad de eso de ser de verdad eso los niños lo preguntan siempre me lo dices de verdad de verdad de la buena pues esa es la prueba para mí ética que nos tendríamos que estar haciendo siempre para encontrarnos a ese nosotros mismos que sabemos que está siempre en curso y siempre haciéndose y deshaciendo y finalmente la cuestión del cómo el cómo que no es un cómo metodológico es un cómo ético-político es decir cómo aquello que sabemos que no sabemos que aprendemos que nos decimos cómo afecta transforma da forma configura modos y formas de vida la pregunta por la forma por la conformación y aquí David sabe mucho de esto cómo eso da forma en vez de adaptarse a las formas de lo que ya hay el adaptacionismo ese del que hablábamos antes es conformista por eso es servil la problematización de los cómos es ética porque nos compromete a crear y a qué a valorar formas y posibilidades de vida por eso le ponía esta condición de dimensión valorativa cómo puede alguien saber algo aprender algo si no sabe si no aprende con ello a valorar lo que hace dice aprende o sabe esa que es esa me pasa mucho con los estudiantes te proponen un tema y cuando les preguntas ¿y por qué es importante para ti? no lo saben responder saben que es importante porque es interesante y claro todos los temas son interesantes pero ¿qué valor tiene eso? esa cuestión de la estimación de la estima que en catalán además tiene ese doble sentido de la apreciación de valor pero además del afecto y el amor por eso que se hace la estima es apreciar es valorar y es amar entonces ahí hay toda también esa estimación de la validez que también es un campo problemático en el que obviamente se pone se activa se despierta esa percepción esa situación ese hacer mundo encontrándonos a la vez con el mundo y con los otros que es lo que creo que está en juego cuando hablamos de educación desde un punto de vista crítico desde un punto de vista emancipador y por lo tanto desde este punto de vista a la vez insubordinado sustractivo en retirada respecto a la consigna a la llamada adaptativa a ese mundo que nos viene a ese hay que eso es una frase de Klaus Schwab que es uno de los fundadores de Davos y ideólogo de la cuarta revolución industrial algunos habíamos visto algún vídeo por aquí dice hay que adaptarse para una revolución que no estamos haciendo nosotros que ya se está haciendo en esa impersona que ya se está haciendo hay que adaptarse para una revolución que ya se está haciendo bueno yo creo que una educación emancipadora es precisamente la que no acepta ese lugar ese lugar de subordinación a una revolución que no podemos no solo participar sino ni siquiera valorar estimar y problematizar problematizar eso es en lo que creo que consiste elaborar trazos de existencia y quizá acabaría con eso ya no sé si el trazo de la existencia sino trazos de existencia elaborar trazos de existencia algo que no podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras solos pero sí que tenemos que poder hacer por nosotros mismos con otros y con esto acabaría y espero que a lo largo de esta tarde y mañana podamos seguirlo discutiendo debatiendo y problematizando aún más muchas gracias si me dicen que hay tiempo para alguna alguna pregunta que no veo son los micros Pablo tú cortas cuando para que la siguiente no se haga muy tarde no ve no Buenas tardes. 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 sino en ese desplegarse del aprender a vivir juntos, que aquí es donde se encuentran educación y vida, habría esas condiciones. Yo preguntaba precisamente por este vínculo entre el pensar por uno mismo y el vivir de manera ética. Si es que acaba habiendo alguna diferencia, si es que es para diferenciar la dimensión colectiva de la individual. Yo creo que estaban enlazadas en la definición de principio, que era aprender a vivir juntos. Es decir, nadie aprende a vivir solo o sola, aunque se pueda vivir solo o sola, pero el aprender a vivir implica ya siempre algún tipo de colectividad o de interdependencia o de relación con la condición, y aquí es donde está la condición emancipadora, de poder pensar por uno mismo, por una misma, es decir, un principio también de irreductibilidad, no tanto de individualidad, sino de esa relación. Y aquí es donde se encontrarían estas dos dimensiones, la más propiamente singular y la plural o colectiva. Sí, sí, porque si no el programa se va, cuando se retrasan los tiempos todo empieza a ir mal. Pues nada, muchas gracias y seguimos por aquí viéndonos estos días. Gracias. 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 Gracias.